¿Cómo estás Pablo? Bienvenido de Punta. Muchísimas gracias, un placer estar acá. ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Qué alegría que estés. ¿Por qué suena tan bien Verdades Agotadas? Bueno, muchas gracias por el cumplido. Pero me parece que tenés unos músicos descomunales en esa banda. Sí, sí, la verdad que sí. Ese es un tema que salió hace muy poquito, hace dos semanas. Con una banda que estoy tocando hace ya dos años. Todos argentinos. Un argentino que está viviendo acá, el tecladista. Perfecto. Y bueno, fue producida por Emma Caubet, que es mi baterista, y fue el baterista de Gustavo Cerati en la última época. ¿Era el baterista de Cerati? Era el baterista de Gustavo Cerati, sí, en la última época. El periodo final de Cerati a mí fue lo que más me gustó. Lo que más me gustó de toda la producción de Cerati. Qué maravilla. ¿Y tú estás radicado también en el Este? Yo estoy hace ocho años radicado acá. Vivo en una chacra muy cerquita de Pueblo de En. Qué lindo. Y bueno, tengo mis dos hijos que son prácticamente uruguayos, porque estoy hace casi nueve años y tengo un hijo de nueve años y otro de doce. Qué maravilla. Así que estoy muy contento de vivirlo. ¿Cómo es tu proceso creativo? En general, ¿escribís las músicas primero, escribís las letras? ¿Cómo lo vas llevando? ¿Cómo sale una canción de Pueblo de En. Para mí, los procesos y cada tema son todos diferentes, ¿no? ¿Ah, sí? No manejo... No, porque soy muy de escribir lo que me pasa o lo que pasa en el momento, ¿no? Como... Y depende. A veces viene una letra, a veces viene una música y una melodía y juego con todas esas cosas, ¿no? A veces escribo una letra y en la misma letra le busco melodías a la voz y después busco las notas que me salieron en la cabeza con la guitarra. Las trasladás al instrumento. Sí. Perfecto. Tu formación musical sucedió en Estados Unidos originalmente. Sí, yo viví seis años en Los Ángeles, en California, y ahí estudié música. Estudié también, bueno, estudié artes vocales. Artes vocales. Todo con la base de canto lírico, de ópera, ¿no? Así se trabaja, mirá. Y yo, a mí siempre me gustó muchísimo, bueno, Freddie Mercury, ¿no? Me encanta el rock y también me gustaba esa voz, ¿no? Y él también tenía esa formación y yo fui a eso, ¿no? A formarme de esa manera. Hay momentos en tus recitales en vivo en que colocás notas que sorprenden mucho. Es muy notorio eso. Cuando volviste de tu formación musical en Estados Unidos a Latinoamérica. Es una pregunta que me da mucha curiosidad esta. ¿Sentías que tenías algo distinto de las chicos de tu edad que se habían formado en nuestra región? ¿Sentías que habías logrado pescar algo diferente por haberte formado allá? Puede ser, puede ser. La verdad que la formación fue dura. Yo fui con una beca allá y cuando me aceptaron allá fue una media beca. Me dijeron, estás mediamente aceptado. Tenés que tomarte el viaje acá y acá tenés que hacer un examen en frente de seis jueces, ¿no? De cantantes que habían estado en la escala de Milán, ¿no? Y bueno, yo me fui con media beca y tuve que cantar ahí. Sin presión. Sin presión, ¿no? Me temblaban las piernas, literalmente. Literalmente. Tenía 18 años, era un nene. Y bueno, quedé. Y no solamente quedaba, sino que cada semestre tenías que demostrar que vos mejorabas. Un nivel técnico adquirido. Si vos no mejorabas, también te echaban de la carrera. Así funciona. Así funcionaba. Y me pasó, una vez que me quedó marcado toda la vida, de que una chica que estudiaba conmigo y tenía una voz preciosa, pasó antes que yo y yo estaba en el lugar donde esperabas que tenías tu pianista. Y me encantó como cantó. Fue divino. Y la echaron. ¿En serio? Qué duro, ¿eh? Sí. Fue muy duro. Fue toda una experiencia. La verdad que fue toda una experiencia. Bueno, ahí tenés algo. Pero cuando volviste a esta región tenías un sentido del cumplimiento, de la disciplina y de la exigencia que ya seguramente era diferente. Totalmente. Y a la vez, además de estar allá haciendo canto, también tenía mi banda de rock. Ajá. Y tuve la oportunidad de tocar en una banda que estaba Mark Pistani, que era el baterista de Lenny Kravitz. Wow. Y yo estuve en esa banda durante cuatro años y toqué por todo el circuito de California. Yo tenía 18, 19 años, ellos eran más grandes. Y también fue una universidad para mí tocar en una banda así, ¿no? Claro. Porque yo no podía ni tocar la guitarra, cantaba. Claro. ¿No? Eran unos monstruos. Eran todos muy buenos. Hay una cosa que me llamó la atención. Ahora cuando fue la pandemia, vos desarrollaste un proyecto de creación musical en la cual invitaste artistas que estaban a distancia, como muchos artistas lo hicieron. Pero claro, se ve que tu agenda de teléfonos es muy particular. Claro, eso te quería preguntar. O sea, ¿cómo llega alguien de la talla de Manu Kache a tu...? Bueno. Es un baterista distinto, ¿no? Claro. O sea, yo digo, yo escucho Manu Kache y para mí es como Peter Gabriel, ¿sabes? Claro, son músicos de una... Son de talla mundial. Por eso, cuando lo presentaba en sus... Fue increíble. Esas cosas que se dan en la vida, ¿no? Y no fue por mí. Yo esa agenda no la tengo. Ajá. Vamos por ahí. Yo agarré y... O sea, no te emociones, Ramón. No te va a dar el teléfono. Hice un disco nuevo que ya lo tenía armado. Todo lo compuse en Pueblo de En. Todo en Pueblo de En. En pandemia. Y viste como uno maquetea los temas, ¿no? Que tenés los temas que le ponés la batería. Sí, sí, sí. Y cuando los tenía, cerré con una productora que se llama 025. Ok. Que es una productora que están en Miami, están en México, muy fuertes, en España. Y hay uno... Yo los conozco muy bien a ellos, son amigos míos. Uno de ellos es Sebastián Palacios, que es un loco. Ok. Que siempre esos chicos, esas personas que están más allá de las cosas... Que en el arte son muy importantes. Y él fue. Él me dijo, pará, estamos todos encerrados. Y los conocen. Obviamente ellos producieron temas para Manu Calle. Él sí tiene la llegada. Ellos lo trajeron a México, a Estados Unidos. Conocen a muchos artistas de esa talla, ¿no? Y bueno, fue Sebastián que habló con él y... Y esos músicos de gran trayectoria. Le contamos para los que no estén al tanto, que nos están escuchando, que realmente armó una especie de Dream Team con músicos de categoría internacional para tocar sus temas. Cuando tenés la experiencia de interactuar con ese nivel de artista, ¿cuál es el feeling? Ellos te miran por arriba del hombro, te dicen, bueno, dale, te lo toco. O al revés, te suman y se entusiasman. ¿Cómo se da? Fue algo realmente muy lindo y un juego. Como músicos que somos todos, ¿no? Primero fue Manu, el que se copó, Manu Calle, que estaba en París. Y bueno, él dijo, bueno, si me pagan el estudio, me gustó la música, voy. Mira. Y nada, Manu me dice, ¿qué hago? Digo, volá. Sí. Ponete los auriculares y digo, tenido lo que quieras. Y fue re linda la experiencia, ¿no? Porque como te dije, estaban maqueteados los temas, que vos la batería la tenías maqueteada. ¿Qué hago? No, no sigas eso, Manu. Claro. Volá. Y así fueron con todos. Y era muy lindo la vuelta del material, ¿no? Porque Manu volaba y abriamos las grabaciones, ¿no? Y era divino cómo iban creciendo los temas, ¿no? Crecen. El aporte de músicos de esa categoría crecen. Claro, pero también es muy positivo que te digan, haz, ¿no? Sí. Porque es muy difícil cuando te dicen, bueno, sí, pero tienes que hacer. Y sorprende a veces eso, ¿no? Que te buscas un mega talento, pero le quieres decir cómo hacerlo. Me parece muy lindo, obviamente, monstruos como ellos, ¿no? Y que ya escuchan el tema en una maqueta, después está bueno, vuelen. O sea, asumen. Aportenle lo que quieran. Y así como él, fue como una, se fueron juntando, ¿no? Grabó Manu, después conseguimos con Daryl Jones, el bajista de los Rolling Stones que estaba en Nueva York, y también Daryl se copó. Y después estuvo Justin Brown, que es el baterista de Thundercut, que también grabó con Sting, que también... Otra bestia. Las cosas que hizo Justin fueron increíbles. Qué alucinante. Estuvo Michael Leak, de Snarky Papi, el bajista también, que divino. ¿Cómo se llama el disco que terminó tomando forma? A la distancia. A la distancia. O sea, que si entramos a Spotify y buscamos a la distancia, ahí está todo ese material, que son composiciones tuyas, ejecutadas por toda esta selección de músicos del mundo entero. Exactamente. ¿Y cuál todavía tienes pendiente? Por ahí algún nombrecito que digas a este lo tengo, me encantaría trabajar. Bueno, este personaje de Seba Palacios estaba hablando con el baterista de Police. Con Stuart Copeland. Con Stuart Copeland. Y estaba también que se copó y casi hacemos un cover de Héroes del Silencio con él. Ah, bueno. Y te quedó pendiente. ¿Qué les parece, chicas, si escuchamos una canción acá en el propio estudio de Hijos de Punta? Sí, espectacular. Por parte de Pablo. ¿Te acomodás, Pablo, y nos regalás una canción? Bueno, voy a hacer una canción que justamente acá, en Uruguay, además de todos estos monstruos, yo soy muy amigo de Chico César. Ajá, el brasileño. Lo entrevistamos en el programa. Sí, que se quedó en el pandemia. Cuando vino a tocar a medio y medio junto con Kevin Johansson, no, vino con Paulinho Mosca, los entrevistamos a los dos juntos. A Paulinho y a Chico. Bueno, Chico se quedó un tiempo acá. Sí. Y en este disco hicimos un dueto juntos. Perfecto. Lo voy a hacer ahora, que se llama La Distancia y voy a cantar en portugués, como sea. Maravilloso. Se acomoda Pablo Oliva. Mientras tanto les contamos que Parador Medio y Medio, dentro de su ciclo Medio y Medio todo el año, está organizando un recital espectacular de Pablo Oliva para el viernes 10 de noviembre a las 9 de la noche. Les invitamos a todos a que estén presentes allí. El sonido de la banda de Pablo es descomunal. Es otra selección de músicos de nuestra región en este caso. Va a estar con Emma Caguete en batería, Fede Palmonela en bajo, Guido Bricioli y Gastón Salla en guitarras, Cristian Vivaldi en teclados, Agostina Bruno en los coros. Otro Dream Team local, así que vamos a estar disfrutándolo allí en Medio y Medio. Pablo, ¿estás listo? Como no. Vamos a disfrutar de Pablo Oliva. Hay algo que anda mal Mi mundo se borró Como pudo pasarme a mí Si anoche estabas bien Piensa en mí Puedo sentirte a la distancia Piensa en mí Cuando bailas entre las estrellas Hay algo en su alianza Que el tiempo no mudó Puedo sentirte a la distancia Piensa en mí Puedo sentirte a la distancia Puedo sentirte a la distancia Puedo sentirte a la distancia Piensa en mí Cuando danzar entre las estrellas Puedo sentirte a la distancia Un hilo de luz Tiempo que no espera Corriendo sin miedo a perder Un hilo de luz Tiempo que no espera Corriendo sin nada a perder Cuando estés bailando en las estrellas Piensa en mí Puedo danzar entre las estrellas Puedo sentirte a la distancia Tiempo que no espera Tiempo que no espera Puedo sentirte a la distancia Piensa en mí Maravilloso tener a Pablo Oliva en el estudio Qué registro de voz que tiene Qué rajeo tan firme Arrimate de vuelta por favor al micrófono Pablo Qué divino Qué expectativa tenés Hacia este recital Que van a dar en medio y medio Porque están ensayando ya con la banda Sí, sí Ahora me voy el lunes a Buenos Aires Bien Voy a estar ensayando allá con los chicos Perfecto Y muy contento La verdad que muy contento de tocar acá Yo he tocado muchísimo en muchísimos lugares en Latinoamérica Con Gazpacho, con tu banda En Gazpacho, en Argentina Pero en Uruguay no tanto Claro He tocado en la Fiesta X, en Turasmo Rock En la Trastienda de Montevideo Pero todavía es como que no tengo mi público acá realmente No me conocen tanto Entonces estoy muy contento de empezar a tocar acá Bueno, es precioso Ya has estado en el escenario donde vas a tocar Es precioso Vamos a estar en el escenario de invierno De medio y medio Que ya saben que no se preocupen Si hay frío, si hay tormenta Si llueve Va a estar divino Va a estar calefaccionado Pueden tomar sus tragos Pueden estar cómodos Dentro del hemiciclo divino Del escenario interior De medio y medio Que tiene una acústica muy linda Tener ese techo de paja Precioso La vez pasada fuimos a ver en vivo allí a Kevin Johansson Y era un recital muy exigente Porque viste que él es trovador Y solo él y la guitarra Estaba con Reusner Con el baterista en ese momento Pero era exigente Porque son solo dos instrumentos Y yo decía Llenarán Y era infernal Porque la acústica te apoya muchísimo Y está divino lo que van a hacer Ojalá les toque una noche preciosa Seguramente va a estar llenísimo Para disfrutar de este show De Pablo Oliva Con toda su banda El viernes 10 de noviembre En medio Y medio de las entradas Están a la venta A través de Red Tickets Así es Y todavía hay Si quieren Y quedan entradas Aprovechen Decime una cosa ¿Vas a tener algún invitado Sorpresa en este? ¿Va a haber sorpresas? No me digas quién ¿Va a haber sorpresas? Hay sorpresas Hay sorpresas Sí, sí, sí Me encanta que haya sorpresas Hay un chico Sí Que tiene 12 años 12 Que lo escuché la otra vez En una banda De un colegio De acá Mirá Es un chico Que tiene unos problemas De movilidad Ok Y se sentó en el escenario Con una banda Y rapeó Viste esta gente Como rapean ahora Y me impresionó muchísimo La chispa La inteligencia Para sacar cosas Y me encantó Y bueno Él va a estar invitado Se llama Mati Llames Mati Llames Y está A él lo invité Para que venga A ¿Qué te parece Que te lleve Una invitación Espectacular Me interesa tu opinión Sobre esa dicotomía Acerca de La música Que se vuelve Masiva En el mundo actual ¿Cómo ves Ese concepto? Viste que Hay mucha gente Que dice no Porque todo está bien Todas son formas artísticas Hay otros que se ponen de punta Y dicen no Esto se está produciendo En forma muy masificada ¿Cuál es tu mirada Acerca de la producción musical Que alcanza el éxito? Porque siempre se producen maravillas Pero Lo que alcanza el éxito Bueno Hay Hay diferentes cosas Que llegan al éxito Diferentes tipos de música Es verdad que hay muchas Hoy en día Que tienen como un concepto Una manera de componer Que es Se crean solo para eso Un poco seriada Diferente No tiene como Como las partes De la música Es como todo lo mismo Antes una canción Uno quería decir algo Y después había como Un estribillo Y había una parte C Que cambiaba Lo que uno quería Como transformar algo Y hoy en día Es como que no transforma nada Te da como una sensación De que es todo Pero también La música está hecha Para el que la quiera escuchar ¿No? Y Y hay que aceptarlo también ¿No? No sé Son nuevas generaciones Los chicos Escuchan otro tipo de música Totalmente diferente De nosotros Yo creo que hay un poco Que aceptar Y también Creo que también es Un poco También es culpa De Las discográficas Los que le dan el espacio Nada más que a eso Entiendo Me parece que hay un poco De las dos ¿No? Hay un poco de las dos El otro día escuchaba Estaba reflexionando Drexler sobre este tema Le hacían la pregunta Y él valida todo Dice que bueno Que son nuevas formas musicales Si la gente las disfruta Si la gente las valora Él a la vez Sí sembraba una alarma En cuanto a la pérdida Del ADN De ciertas propuestas Que uno no tiene claro Quién lo creó Es que tu pregunta Me hizo pensar un poco Precisamente Que lo habíamos Habíamos hablado De él De Peter Gabriel Es un poco Bueno ¿Quién sería? Evidentemente sigue vivo Pero ¿Quién viene a ocupar En la actualidad Ese espacio? ¿Quién es el que está Haciendo esa experimentación O esas cosas? Porque yo creo Que tú escuchabas eso Y decías Esto nunca lo he escuchado antes Acá aparecieron novedades Exacto A veces hasta muy volado Que decías Bueno Peter Puede no gustar Exacto Pero me pregunto ¿Quién está haciendo eso hoy? Las investigaciones Yo te digo Pablo Oliva Somos algunos Que lo estamos haciendo Pero Pero no es Nosotros cuando éramos chicos Peter Gabriel Y nosotros Sonaba en la radio Exacto No hay esa Si la difusión Mainstream Está direccionada Hacia productos A los que ya funcionan Pero no a la experimento También hay cosas Que también llaman la atención Porque 025 Esta productora Por ejemplo Hace cosas en Argentina Hace shows Y ellos traen Por ejemplo Gente Que no está sonando En las radios Ajá Y me llaman La otra vez me contaban Que hay shows así Que no son Viste Masivos O no suenan En la radio Pero Hacen un show Y explotan O sea Hay una curiosidad De la gente Hay gente Hay gente Que por más Que uno No lo escucha En la radio O en el boliche Están consumiendo Esa música Están buscando Sí pero es cierto Ha cambiado La manera De Igual Yo creo que Y debe pasar Siento que pasa En otro tipo De artes También Yo que soy artista Visual A veces me pasa Con ciertas galerías Que se van Como bueno Por ya Los artistas Seguros O sea Los grandes maestros O las grandes cosas Que ya sabes Que si los presentas Vendes y llenas Y no quedan Tanto esos espacios Como para Los artistas Que de repente Están investigando Buscando cosas Difícil es Tener una galería O una discográfica Que apueste Al que todavía No es el reconocido O reconocida ¿No? Las grandes corporaciones Por la música Por ejemplo Apuestan mucho Al consumo De los chicos Que es los que más compran Ajá Y pasa mucho eso ¿No? Yo creo que pasa Muchísimo eso Claro Yo estuve Cuando yo vivía En En Los Ángeles Me vine para Para Argentina En 1999 Y Y fue elegido Como el artista Del nuevo milenio En un festival Tú Fuiste elegido El artista Del nuevo milenio Hicieron como Un Un sorteo No sé Y bueno Yo gané Y toqué En el Chateau Carrera En el Estadio de Córdoba Con Charlie García Y con Espineta Qué experiencia Fue Sí Fue increíble ¿Vos qué edad tenía? Yo tenía 22 Wow Y Era entrar a la cancha Grande Bueno Pero él está Haciendo pay forward Fíjense que Invitó a este chico De 12 años Sí está muy bien Pero bueno Yo estuve ahí Y qué pasó Me vio Cris Morena No Y a raíz de eso Yo estuve un año Trabajando en una Tenergonela Que se llama Chiquititas ¿Vos estabas en Chiquititas? Yo estuve en Chiquititas un año Qué glorioso Y ahí vi lo que es el consumo De los chicos Como el disco más vendido del año De todos los años que estaba De Chiquititas Era Chiquititas Sí Claro No era Charly Eso lo explica todo No era Habías tocado con Charlie y Espineta Y lo que se vendía era Chiquititas Es glorioso Eso cada vez se hizo más Muy buena anécdota Más para ese lado Sí, más para el marketing Y consumo masivo Para lo que los chicos consumen Lali Sí, sí Te entiendo Creo que ¿Nos regalás una canción más Pablo? Claro que sí Vamos para adelante Gracias Amigas, amigos Mirá vos así que chiquititas No la vi venir No la veía cara conocida Yo miraba Me imagino Sí, sí Es como que quedás ahí Un poquito encasillado Sí, aquí lo veo Sí, sí, sí Sí, mira ¿Ya estás googleando? Ya googleé Hay que googlear Si esta cara la he visto Vamos a escuchar a Pablo Puede ser una canción Que se llama Sin Culpa Vamos Y te invito a tocar también Ah bueno, dale Me subo No me digas lo que va a pasar No me quieras convencer Siempre el mismo final Consumiéndome Una mente original Hoy no tengo ganas Hoy no tengo ganas De chocar Con tus estados de ánimo Hoy vengo con ganas De reír Sin culpa Sin culpa Hoy no tengo ganas Hoy no tengo ganas de chocar Con tus estados de ánimo Hoy vengo con ganas de reír Sin culpa 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 No me digas lo que va a pasar No me digas lo que va a pasar No me quieras convencer No me digas lo que va a pasar No me digas lo que va a pasar No me digas lo que va a pasar Hoy no tengo ganas de chocar Hoy no tengo ganas de chocar Con tus estados de ánimo Hoy vengo con ganas de reír Sin culpa Sin culpa Sin culpa Pablo, muchísimas, muchísimas gracias Por haber venido Por regalarnos tu arte Invitar a todo el mundo A que se sume a la noche del viernes 10 de noviembre A las 9 de la noche En el escenario cerrado De medio y medio A pasar una linda noche Entradas por Rettikets Entradas por Rettikets Pablo, muchas gracias Allí estaremos Un placer Gracias por la invitación Y bueno, los espero a todos Ahí el viernes que viene Fantástico Amigas, amigos ¿Qué les parece si hacemos el pantallazo? Ya venimos con más Vamos